¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Buenas noches? ¿Cómo están mis amigos? Bueno, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren muy bien. Y yo me encuentro muy contento, me encuentro muy contento con todos ustedes. Saludos a las personas que siempre están escribiendo, comentando este canal. Y muchas personas a veces me dicen, ¿por qué repetís eso o lo mismo? Bueno, pues gracias a todos aquellos suscriptores, ¿por qué no? Si todos ustedes han ayudado que este canal siga creciendo, siga creciendo todos los días. Y bueno, ¿cómo no ser un poco agradecido con ustedes, con los suscriptores? Claro que sí. Y bueno, vean un poco el camino, ya vengo de regreso. Vengo de regreso donde tenía estacionado el vehículo, donde la mayoría de las personas vienen a una choza. Que está en la parte superior, en la parte superior le podemos decir, cuando vamos viniendo de los Brasiles, hasta acá el Apoyeque. Vean ustedes, tienen que andar, bueno, preferiblemente anden zapatos que no sean resbalosos en este sector. Bueno, ahorita no nos encontramos en temporada lluviosa, así es que es muy difícil que se resbalen. Y bueno, a veces las piedras ayudan a que el zapato nos sostengamos mejor cuando vamos caminando. Y en el laxo de tiempo que iba bajando, aquí iba bajando esta parte alta, estos alrededores del volcán Apoyeque. Bueno, me encontré unos ciclistas, unos muchachos, y yo les dije que iba a mostrarlos porque en realidad estos muchachos tienen un corazón grande. Qué bárbaros, cómo vienen desde carretera Nueva León, carretera Nueva León y se atreven a venir hasta acá. Vean ustedes, esta es la parte más alta, qué bárbaros, qué bárbaros, qué bárbaros. Miren, estos chavalos sí tienen una fuerza tremenda, hay un corazón gigante. Vean ustedes con su bicicleta, vienen hasta el Apoyeque, el volcán Apoyeque, a subir con esta bonita bicicleta. Hasta donde tengo entendido, estas bicicletas son especiales, son muy bonitas, muy bonitas. Y qué bueno, qué bueno que son esforzados, qué bueno que son esforzados. Y vean ustedes, eso es lo mejor que el joven practique el deporte. Esa es una cima bastante alta, bastante alta a los chicos para que le hicieron ganas, le echaron ganas. Andaban algunos más pequeños. Y bueno, algunos decidieron subir con la bicicleta empujándola un poco. Pero bueno, sí sabemos que aquí se requiere bastante, bastante fortaleza para subir estas pendientes. El camino es así, todo el camino es así cuando vamos subiendo el Apoyeque. Así es que estos chavalos, pues los felicito. Les dije, los vamos a sacar en este su canal nicaragüense. Y vamos a hacer un reportaje bonito para que también otros jóvenes se animen al ciclismo. Y bueno, después vienen de bajada, vienen de bajada tremendo, vienen bajando. Lógicamente no es lo mismo la trepada, pero vean todo lo que subieron. Vean todo lo que subieron, esto no lo hace cualquiera, esto no lo hace cualquiera. Solo dos personas que tengan, de verdad, un corazón grande, vean ustedes. Y bueno, este es un deporte buenísimo, este es un deporte buenísimo. Y yo venía trotando, yo venía trotando, haciendo un poco de ejercicio en esta zona. Yo les recomiendo que visiten, que visiten con sus familiares un día que estén en Nicaragua. Este hermoso lugar llamado la Laguna de Apoyeque. Así es que es un destino que yo hace mucho tiempo quería visitar. Y ahí venía yo corriendo, ahí venía yo trotando, lo poco que podía caminar. Pues dije, también le vamos a echar un poquito de ganas, también le vamos a echar un poquito de ganas. Y vamos a pegar una corrida. Vean ustedes las trepadas, vean ustedes las trepadas. Clases pendientes, son pendientes enormes. Son pendientes enormes. No crean que no me cansé, no crean que no me cansé, si me cansé bastante. Me cansé bastante, pero al final pues, sentí sabroso, sentí sabroso hacer un trote. Aunque sea pequeño, allá tenemos la Laguna de Apoyeque. Muy bonito, yo se los recomiendo amigos, saquen un tiempo con una familia. Eso es lo más importante que creo que un ser humano puede tener su familia. Y aquí mi pequeña venía abrazándome. Saludos les envía a todos aquellos que están viendo siempre este su canal nicaragüense. Y ya les he mostrado bastantes videos de la Apoyeque. Así es que espero que visiten esta hermosa laguna. Visitenla, que conozcan sus familiares, sus amigos. Que conozcan Nicaragua y nosotros vamos a ir conociendo, vamos a ir conociendo. Espero que les hayan gustado todos estos videos que hicimos de esta hermosa laguna. Como bajamos en la parte inferior y como después veníamos subiendo. Así es que espero que compartan este video con todos sus amigos, con todos sus familiares en cualquier parte del mundo. Yo siempre les voy a estar agradecido a todas las personas que nos ayudan. Aquí hay agua, aquí se pueden agarrar las manos. También si usted quiere, pues compre su agüita, tráigala de Managua o en eso que viene por la carretera Nueva León. Hay bastantes superes donde usted puede abastecerse de agua. Por si acaso no le gusta tomar del agua de acá, pues pues el agua está bien. Se puede tomar, no hay sin ningún problema. Y miren que preciosa vista desde esta choza. Esto para mí es maravilloso, sinceramente les digo. Porque es algo que siempre anhelé venir a este lugar. Como siempre anhelo estar en la isla de Ometepe y sé que lo vamos a lograr. Sé que lo voy a lograr, amigos. Sé que lo voy a lograr y muy pronto vamos a tener esas preciosas y hermosas imágenes. No dejo andar con mi pequeña. Siempre la llevo a ella, mis dos hijas. Siempre ando con ella, siempre ando con mi hija, con mi hijo, con mi esposa. Creo que la familia es lo más importante. Y bueno, aprovecharlos el tiempo que están con nosotros nuestros hijos cuando están pequeños. Y es una bendición poder estar con ellos. Claro que sí, con todos, con todos. Creo que lo más maravilloso, sacar tiempo y disfrutarlo con nuestra familia. Lógicamente hay que trabajar fuerte, hay que luchar. Hay muchas personas que están trabajando fuertemente en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en España. Yo les envío muchos abrazos calurosos desde Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras. Todos los países del mundo que nos están viendo. Yo les mando muchos abrazos de parte mía y de parte de mi familia. Espero que les hayan gustado todos estos videos que hice de la Poyeque. Que lo disfruten y que bueno, vamos a hacer nuevos videos. Muy pronto vamos a visitar otros lugares. Claro que sí, vamos a ir a otros lugares. Y bueno, gracias por compartir estos videos con cada uno de sus amigos y sus familiares. Les animo a que conozcan Nicaragua. A que en esos días de vacaciones, pues, vengan a estos hermosos lugares. Vamos a estar haciendo un viaje a esa isla, Isla del Amor. Así se llama la nueva isla, Isla del Amor. Ya que muchas personas me han dicho que la visite. Y bueno, vamos a hacerle esfuerzo para visitar esa isla. Y traerle excelentes videos como acá de La Laguna, El Apoyeque. Espero que la compartan. Y bueno, que lo disfruten con todos sus amigos. Y con todos sus familiares en cualquier parte del mundo. Gracias a todos. Dejen sus comentarios, dejen sus comentarios. Escríbanme en WhatsApp. Mil gracias y nos vemos hasta un próximo video desde su canal nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!